Los conciertos de Luis Miguel en México han dado nota en todas las presentaciones. Un día se cae, dice que se resbala, otro saluda a famosos, incluso ha interactuado con los fans, con los admiradores. En esta ocasión hay malas noticias para los seguidores del cantante allá en Guanajuato, en León, Guanajuato. Las autoridades del municipio cancelaron el concierto programado para el 5 de diciembre en el estadio de béisbol Domingo Santana. Los responsables de haber tomado la decisión argumentaron falta de permisos de los organizadores. Si el evento cambia de lugar o fecha, los fanáticos de Luis Miguel podrán elegir el reembolso en caso de no aceptar la modificación. Mientras tanto, el San Luis Potosí sí se llevará a cabo el concierto de Luis Miguel, aunque cambió la sede. El evento estaba planeado para realizarse en el estadio Alfonso Lastras. Sin embargo, le darán prioridad a los compromisos deportivos del equipo de fútbol local. El cambio de sede podría permitir un mayor aforo. El gobierno estatal analiza la posibilidad de regalar boletos si la nueva opción se concreta. En próximas horas se definirá el lugar y lo estaremos, por supuesto, informando. En el caso de Puebla, la presentación de Luis Miguel en el estadio Cuauhtémoc también dependerá de los resultados del equipo de la franja. Es decir, si el equipo Puebla avanza o no a semifinales. También hay que tomar en cuenta las combinaciones de resultados de otros encuentros. Por ejemplo, si Puebla califica y juega el partido de vuelta como local, el encuentro de semifinal sería el 9 o 10 de diciembre. De ser así, habría que valorar las condiciones de la cancha. El concierto de Luis Miguel está programado para el 8 de diciembre. Los boletos para ver a Luis Miguel en el estadio Cuauhtémoc tuvieron un precio de 7.099 pesos en la zona más importante y 859 pesos en la localidad más barata. Todos, todos los boletos están, ¿qué le digo?, agotados. ¡Gracias!